¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo otro tutorial de Pokémon Sol y Pokémon Luna. En este caso os traigo la manera de cómo cambiar a vuestro Rotom de forma, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que llevar a un Rotom en nuestro equipo. El Rotom es un Pokémon que en Pokémon Sol y Pokémon Luna de forma natural no se puede conseguir, ¿vale? Tendremos que conseguirlo o intercambiándolo desde el banco Pokémon o intercambiándolo desde la GTS, ¿vale? O por intercambio prodigioso, depende, ¿vale? Pero no lo podemos conseguir de manera normal capturándolo en las hierbas ni nada de eso. Así que nada, aquí tenemos un Rotom de nivel 1, ¿vale? Y tengo que deciros que la forma de Rotom, la normal, es de tipo eléctrico fantasma. Depende del objeto que le demos a Rotom, cambiará de un tipo u otro, ¿vale? Tenemos que estar ahora situados en el juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna en la isla de Melemele, justamente en la flechita que estáis viendo en la pantalla de abajo, ¿vale? Que es donde está el laboratorio del profesor Kukui. ¿Vale? Entonces nada, lo que tenemos que hacer es entrar y bajamos al sótano. Vale, y nos tenemos que venir a las cajas estas que hay aquí y nos sale la A para que la demos. Entonces pulsamos y dice, hay muchas cajas de cartón con aparatos eléctricos. ¿Eh? Rotom parece tener cierta curiosidad por el motor de los aparatos. ¿Permita a Rotom meterse dentro? Claro que sí. Y ahora nos preguntan, ¿en qué motor quieres que entre? Hay cinco objetos diferentes, ¿vale? Tenemos el microondas, lavadora, ventilador, nevera, corta césped... Retirar sería para quitarle, sacar a Rotom del motor de ese objeto. ¿Vale? También tengo que deciros que depende del objeto que le demos, olvida un ataque y aprende otro. Por ejemplo, el Rotom normal y corriente siempre tendrá el ataque impactrueno. Pero ese ataque cambiará. Como veis, por ejemplo, vamos a darle a Rotom el microondas. Se ha metido en el motor. Quiere aprender sofoco, pero ya conoce cuatro movimientos. Vale, le vamos a quitar uno. A ver cuál le quitamos. Rayo confuso creo que tenía. Sí, rayo confuso. Le vamos a quitar rayo confuso. Rotom y aprende el ataque sofoco. ¿Por qué? Porque ahora el Rotom que no sale es de tipo eléctrico, fuego. Vale, ya tiene el ataque sofoco. Depende el objeto que le demos a Rotom. Lo que va a pasar es que va a olvidar el ataque que aprende. Por ejemplo, si le diésemos otro objeto diferente, olvidaría sofoco y aprendería el de su objeto. ¿Vale? Por ejemplo, ya veis aquí. Ahora tenemos al Rotom calor. ¿Vale? Que es de eléctrico fuego y aprendido sofoco. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, vamos a cambiarle a otro objeto diferente. No. Otra vez no. Salimos fuera. Venga, le vamos a dar esta vez. Lavadora. Vale. Ha olvidado sofoco y ha aprendido hidrobomba. Ahora veis que tenemos al Rotom lavadora. Veis que estos sí son los dos primeros y son muy utilizados en el competitivo y eso. Yo siempre lo he visto mucho. Los otros no los me han encontrado nunca, la verdad. Vamos a ver la tercera forma. La tercera forma sería la de... ¿Cuál ventilador? Ventilador se convierte en eléctrico volador y aprende el ataque tajo aéreo. ¿Veis? Ha olvidado hidrobomba y ha aprendido tajo aéreo. Aquí lo tenéis, que es el ventilador, que es de color amarillo ahora alrededor. ¿Veis? Ahora eléctrico volador. Venga, la cuarta forma sería la de la nevera. La nevera, que ahora olvida el ataque tajo aéreo y aprende ventisca. ¿Vale? Porque ahora es de tipo eléctrico, hielo. ¿Veis? Y lo tenemos ahora, tipo eléctrico, hielo. Y el ataque ventisca. Daos cuenta que todos los ataques que aprende son ataques potentes. Y la última forma que tenemos es la del cortacésped. Que, como podréis imaginar, se convierte en eléctrico planta. Y aprende el ataque llueve hojas. ¿Vale? Otro ataque bastante potente. Que tiene este Pokémon. La damos por aquí. El cortacésped. ¿Vale? Ahí lo veis de color verde. Y el ataque llueve hojas. También muy potente. Y nada, ya la última opción que anotáis es dejar a Rotom, pues de la manera normal y corriente que lo hemos traído. ¿Vale? De su forma original, por así decirlo. Entonces le damos a retirar. Y ha olvidado llueve hojas. Y ya en ese hueco no tendría ya ningún ataque. Aquí lo podréis ver. ¿Veis? El ataque que lo he quitado antes, pues ya no tiene ataque ninguno. Bueno chicos, pues ese ha sido todo el tutorial. Espero que os haya servido de ayuda. Y si os gusta el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal. Aquí a la izquierda os dejo el icono a mi canal, por si os queréis suscribir o ver algún vídeo. Y a la derecha os dejo una lista de reproducción con otros tutoriales de Pokémon Sol que os pueden también servir de ayuda. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.